Hola amigos de Navatec, hoy les mostraremos cómo utilizar el estabilizador palo de selfie y trípode Q09. Empecemos con el unboxing del estabilizador Q09. En la caja podremos encontrar nuestro estabilizador que es totalmente portátil, con un tamaño adecuado para las carteras o mochilas, ya que es pequeño y totalmente transportable. Dentro de la caja podremos encontrar el cable de carga y también el manual de usuario. Comencemos a utilizarlo. Para poder encender el estabilizador obtiene un botón en la parte trasera y presionamos sin soltar hasta que encienda. Y listo, también tiene un puerto de carga para poder cargarlo cada vez que se agote la batería. Una vez encendido ya podremos comenzar a utilizarlo. También mencionarte que tiene una luz LED que es movible. Puedes moverlo a la mejor posición en la que tú deseas para tu grabación, lo que también tiene varias tonalidades y te pueden servir. Lo puedes enlochar de una forma muy fácil. Ejemplo, queremos utilizar para la parte del selfie. Lo colocaremos y listo, ya podremos utilizarlo. Ahora te enseñaré cómo utilizar el control Bluetooth. Aquí tenemos un control que es totalmente removible y también lo puedes devolver a su lugar. Para poder encender, presionamos sin soltar el botón de la cámara y encenderá una luz azul parpadeando. Significa que el Bluetooth ya está encendido y se comenzará a buscar. Encendemos nuestro Bluetooth de nuestro dispositivo móvil y conectamos con la opción Gimbal. Es compatible con celulares Android y iPhone. Una vez ya sincronizado, le damos a enlazar y listo. Ya podremos tomar fotos con nuestro control del Gimbal y darle play a nuestras grabaciones. Ahora, en el control vemos que tienen dos opciones más, que es dos flechas y otro como un rebolino. Lo pondremos a probar. En la opción dos flechas, le damos clic y podrás cambiar de posición del Gimbal. De forma horizontal y de forma vertical. Y también tenemos el botón remolino que presionamos sin soltar y empezará a girar. 360 grados. Y listo. ¿Qué esperas para tener tu estabilizador Q09? ¿Qué esperas para tener tu estabilizador Q09? Como vemos, el estabilizador para celular te permite grabar en movimiento ya que obtiene un eje y hace que tus grabaciones no sean tan movidas. Como también tiene un palo de selfie que es hasta 70 centímetros. Y estas cuantas en la parte de abajo que funcionan como trípode y puedas grabarlo de manera fácil. Mencionarte un dato muy importante de la luz LED es que es totalmente recargable con el mismo cable que para tu estabilizador lo puedes cargar. Y esto sería todo por el video de hoy. Si deseas el estabilizador Q09 podrás encontrar este producto en nuestra página web anabatex.pey y en nuestras redes sociales en la cajita de descripción. ¡Hasta pronto! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡ anytime を.... Gracias por ver el video.